Acércate, preciosa, que la luna nos invita sus amores a gozar, a gozar. Acércate, preciosa, conche fiela de mi vida, como no labro del mar, del mar. Madre, tu reja, por un momento, de si te deja, mi pensamiento, a relaciones venidas, de la creación, de la creación, de la creación, de la tensión, de la tensión. Si tú me quieres, mañana te irás, ahora no te vas, si tú me quieres, mañana te irás, si no me quieres, mañana te irás, abre tu reja, por un momento, de si te deja, mi pensamiento, a relaciones venidas, de la creación, de la creación, de la creación, de la creación, de la tensión, recibe en prueba, la finesa de mi amor, de la luna empezando, la finesa de mi amor.